...que va a ser el mejor Martín Fierro de toda la historia, ¿no? El Martín Fierro es para... ¡AMÉRICA NOTICIAS! Gracias Guillermo por haber sido un gran compañero de principio a fin durante todo el año pasado. Agradecer al canal, seguramente me estoy olvidando de mucha gente, a las autoridades por habernos dado esta gran oportunidad. América Noticias es una marca de credibilidad que trasciende a los conductores y a todos los que estamos acá. Este premio es por y para la gente. Hoy la grieta cumple 10 años. Los argentinos que sufren la inflación de más del 100%, los argentinos que sufren la pobreza de más del 40%. Y celebrar este Día de la Patria con un gasoducto que nos va a traer energía para todos los hogares. Y en estos 10 años que pasaron, la Argentina es peor. Hay más pobres, hay más inflación, la mitad de los pibes no termina el colegio. A ver si bajan las tarifas ahora. Los argentinos que sufren la inseguridad. La mamá del chico al que balearon al ir a comprar el pan. Y la mamá de Cecilia en Chaco. La grieta que cumple tanto tiempo. Cuando empezamos la idea era poder enfrentar, por ejemplo, dos políticos de distintos partidos y que puedan dialogar, charlar. Es verdad que no lo logramos todavía. Yo creo que no podemos seguir así otros 10 años. ¡Benjamín Vicuña, el primero de nosotros, TNF! Muchas gracias a este país hermoso a propósito de esta fecha tan importante que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas. ¡Ficción! 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 ¡Hay grito de ficción, ficción! Tiene una Argentina con actores que puedan trabajar en novelas, en ficciones, que la hemos perdido. A excepción de Polka, todas las novelas son latas. Creo que esto es una lástima. Tiene que haber más ficción en la Argentina, porque el 70% de los televisores no tienen plata para pagar plataformas. La Argentina no se puede privar de una ficción que la vea todo el mundo, que al día siguiente la comente en el trabajo, en el colegio. Ficción de aire, eso es muy, pero muy importante. Son actores, empiecen a actuar. Basta de latas turcas, basta de latas colombianas. Y ojalá haya muchas más ficciones, que compitamos por mucha más ficción nacional. Vayamos a Turquía, vayamos a Colombia, vayamos a Brasil a ver si nos dejan filmar, nos dejan grabar. ¡Ficción! 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 ¡Wandanara! ¿Quién es la más grande de LF? Amo mucho a este país, amo mucho a Argentina. En cada una de estas mesas tengo un amigo. Quiero agradecerles a los que muchas veces hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, más poderosa, indestructible. A mi marido que está ahí sentado, a mis hijos que están en la habitación y a todos. Muchas gracias, Kenny también. Un gran amigo y a mi hermana que estará muy feliz. El Martín Fierro de Oro es para... ¡Granatano! ¡Granatano! No tenés que escucharme... No tenés que escucharme las cosas... ¡Granatano! ¡No te han matado en la vida! ¡Granatano! Jay Mamoni finalmente llegó, pero llegó más tarde. Finalmente, bueno, estás acá en los Martín y Fierro. Sí, me pasó que no ganó la peña. No sé. El mejor programa musical es Puente Musical, el 9. ¿Vos pensabas que iba a ganar? No, no pensaba nada. No sabés cómo te van a recibir. Él se mandó a esta entrega con todos los famosos. Sentía que cuando yo entré iba a ser medio hincha pelota para esta fiesta. Lo sé. Lo tengo claro. Entonces, traté de evitar eso y bueno, se llegó un poquito tarde por eso. Y se hablaba de respideces en la mesa, que cuando él llegó varios se levantaron.